Yo creo que como equipo nosotros no estamos pensando primero o segundo o jugar en la Copa o no jugar. Lo que estamos pensando ahora, yo creo que el grupo y el entrenador y todo, es intentar mejorar cada día como equipo, ¿no? Y intentar trabajar cada día como partido por partido, ¿no? Yo creo que yo nunca estuve, nunca en el vestuario no he oído a un jugador que estaba hablando en la Copa o... No, nosotros lo que estamos pensando ahora y lo que más importante es partido, cada partido. Es muy importante llegar muy bien en el partido y intentar dar lo máximo posible y ganarlo. Pero yo creo que no estamos pensando que somos segundos o tenemos un partido menos. Eso es muy... lo que estamos pensando y lo que tenemos que pensar es partido por partido. Como equipo estamos trabajando, yo creo que en esta liga no hay un equipo que trabaja más que nosotros porque estamos curando todos los días y entrenamos mañana y tarde y tenemos un equipo también muy joven y tenemos unos jugadores que también tienen experiencia y nada. Bueno, la verdad que yo cuando vine aquí no pensaba que este equipo va a ser el primero, segundo o tercero, pero tampoco pensaba que vamos al último o algo así. Sí, lo que pienso es que la gente empieza a pensar que, según van pasando las jornadas, que piensan, bueno, han ganado pero ha sido un poco casualidad y tal. Pero claro, cuando se van repitiendo las victorias, pues cada vez empiezan a pensar que hay algo más ahí, ¿no? Pero bueno, ya digo que al final es que es un poco nosotros. Yo siempre voy a lo mismo, ¿no? Es nosotros que hagamos lo que tenemos que hacer y que sigamos creciendo y todo esto. Al final nos tiene que preocupar poco lo que piensan, tanto si piensan que somos muy buenos como si somos muy malos. Porque solo nos podemos preocupar o nos debemos de preocupar en lo que está en nuestra mano. Yo creo que es un poco propio de la falta de experiencia, ¿no? Cuando hay jugadores experimentados, que tenemos alguno pero no todos, nuestros bases, por ejemplo, son dos bases jóvenes que creo que tienen talento y que nos dan muchas cosas, pero no tienen ese punto para parar el partido cuando las cosas no están yendo bien y entonces ese momento lo paras un poco y lo amortiguas, por decirlo así. Pero bueno, también tenemos otras cosas de equipos jóvenes que otros no tienen, ¿no? Y yo estoy convencido de que los jugadores van y espero que crezcan en este sentido y como colectivo pues hagamos esto mejor, ¿no? Saber digerir los malos momentos con más sabiduría.